La balacera fue aquí en el kinder, imagina la hora que están entrando los niños, imagínese usted, yo creo que mis niños y nietos salen a la tienda, el señor, el vecino, todos, imagínese. El robo de una camioneta movilizó a policías municipales. Los hechos ocurrieron en la colonia Guadalupe Hidalgo, en inmediaciones de un jardín de niños, en donde se desató una balacera. Vecinos de la zona corrieron al escuchar los balazos, pues temían por la seguridad de los menores. Ahorita le dicen que la patrulla otro poquito, así como se desvió del poquechó con la camioneta que estaba parada, iba a atropellar a una muchacha. De inmediato se implementó un operativo de búsqueda, que dejó como resultado una patrulla municipal chocada y una oficial lesionada por el impacto. En el lugar se pueden observar por lo menos ocho casquillos percutidos, resultado de una balacera registrada a las afueras de un jardín de niños. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar